La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 El Cielo aquí El Cielo aquí Y tuyo es el reino tuyo El poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé El tuyo es el reino tuyo, el poder y tuya es la gloria por siempre amé Amén Señor Por tu voluntad se abre en los cielos y que se haga la tierra de tu alma Amén